Soy Mónica y soy abogada. Soy Caterine Gaona y soy psicóloga. Gladys Martínez. Estudio los sábados en el colegio Los Alpes. Mi nombre es Laura Algarra y soy comunicadora social. Hoy estoy presentando mi obra de conciencia que surge del proyecto Arte, Género y Educación con el IDEP. En esta obra hablo sobre las subjetividades de género, en particular sobre los estereotipos de género en la mujer de ciencia y en las maestras de ciencia. Bienvenidos. En el IDEP trabajamos por todas las mujeres y las niñas del distrito, en investigación, innovación, desarrollo pedagógico y la transformación de la educación, porque todas las mujeres tenemos derecho a una educación de alta calidad. Si ustedes quieren leer el cuadro y dejarme sus reflexiones impresas, lo pueden tocar, lo pueden intervenir, entonces bienvenidos y bienvenidas.